El hombre de 33 años Elmhurst donde se declaró su muerte La policía lo identificó como Javier Sánchez 15 horas después Sus primos y tíos Vinieron a hacer una pequeña vigilia en su honor Nos dicen que el nombre de la víctima Es Rómulo Sánchez Quien vivía a unas cuadras De donde vivió los últimos instantes de su vida La familia de la víctima nos dijo Que Rómulo tenía un año en el país Y tiene una hija de 5 años en Ecuador A la cual le mandaba dinero